Hola, niña. ¿Qué haces solita aquí, mami? ¿Y tu mamá y tu papá? No veo a nadie por aquí. ¿Estás solita aquí? Estoy aquí jugando. Estoy esperando a mi mamá porque tengo mucha sed. Ah, tienes mucha sed. Bueno, mi reina, mira, yo tengo este juguito. Es lo único que tengo. Esto era mi desayuno. Pero si quieres que nos regalo. Toma. Señor, muchísimas gracias. Pero lo vamos a compartir con dos. Bueno, mi amor, está bien. Vamos a compartir con los dos días que tú quieres. Y así esperamos a tu mamá. Eres muy amable. Bueno, aquí le traigo el agua a mi hija, ¿qué? Tiene mucha sed. Ese hombre, ¿qué hace con mi hija? Ya me va a escuchar. Oiga, señor, ¿usted qué hace con mi hija? ¿Qué? ¿Se la piensa robar? Señorita, no se preocupe. Yo solamente la estoy acompañando hasta que llegara usted y le da un poquito de mi jugo. Porque tenía sed. Sí, mami, yo tenía mucha sed y me dio este juguito. A ver, hija, y siempre te he dicho que no le reciba nada a gente extraña. Y usted, señor, tome. Eso es lo que usted se merece. Y le voy a decir una cosa. Yo no sé con qué intención le dio eso a mi hija. Oye, cálmate. ¿Qué te pasa? Yo vi todo lo que pasó y el señor no tenía ninguna mala intención. Yo también me iba a acercar a hacer lo mismo que tú. Pero me detuve porque vi que el señor de verdad le iba a dar algo a la niña. Pero no, de mala fe. Y tú solamente vienes aquí a gritarlo e insultarlo porque eso es lo único que sabes hacer. Te voy a decir una cosa, Gabriela. En mi vida no te metas, no seas tan zapa. Y además yo educo a mi hija cuando a mí se me pega la gana. Y vamos, apúrate, apúrate, que necesito el tiempo. Señorita, de verdad muchas gracias por defenderme. Usted sabe que no lo hice con mala intención. Más bien le di lo único que tenía. Era mi desayuno porque vi que la niña tenía sed. Ay, señor, no se preocupe. Más bien disculpe la actitud de ella, que ella siempre es así grosera y odiosa con todo el mundo. Y yo me di cuenta de su buena intención. Entonces lo dejo. Bueno, señor, sabemos que hacer lo bueno no cuesta nada. Y yo me di cuenta de su buena intención.